¡Ahora sí! Perdón Salud Hola, ¿cómo están todos? Bueno, como vieron en el título del día de hoy En realidad es como, no sé, simplemente voy a montar el skatepark Y dije, ¿por qué no hago un video de esto? Aprovechadme que voy a ir a montar el skatepark Entonces el día de hoy les voy a mostrar uno de los tips Que a mí me han servido para montar un skate Ahí me pidieron mucho que les enseñara un poquito de skate Hicieron un tutorial Pero yo creo que es mejor si les doy unos tips Porque ya tutoriales en YouTube hay muchísimos Y pueden buscar porque hay por todas partes Entonces el día de hoy me van a acompañar al skatepark Y les voy a mostrar algunas de las cosas que me sirven a mí para montar en patineta Les quiero decir que, por cierto, yo soy muy lenta en aprender Pero igual les voy a enseñar lo que sé, lo que pueda ¿Listo? Entonces, vamos allá Bueno, ya llegué al skatepark y ahora sí les voy a comenzar a dar unos tips Que a mí me han servido para mejorar en el skate Para montar mejor a la hora de practicar Antes de nada, recordarles que estos son algunos tips que me han servido a mí En realidad, pues no es como que sean los tips que tengan que seguir O que yo sea una profesional y les diga todo No, es simplemente cosas que no me sirven para montar mejor Tip número uno que les voy a dar De hecho, no es que lo pongan mucho en práctica Pero es muy bueno calentar antes de empezar a montar Esta personita que están viendo por acá, o bueno, su red social La están viendo por acá, es un Instagram, así que me ir a ver quién es Me ha enseñado algunos ejercicios que me sirven mucho para empezar a montar mejor Como empezar más caliente y más fuerte Para sentirme mejor a la hora de seguir montando Entonces sí, siempre calentar muy bien es algo muy bueno Y dicen que uno no debería de estirar Pero sinceramente a mí me hace falta Como cuando caliento, me hace falta estirar un poco Entonces hagan como estiramientos activos Para que pueda contar como calentamiento y sea bueno para el cuerpo Por cierto Un amigo mío que se llama Federico Valencia También hizo un video parecido hace poquito Para que vayan a seguirlo y ver su video De hecho, algunos de los ejercicios que hice ahí También los hizo él porque la misma persona nos dijo que los hiciéramos O eso creo, sinceramente Fede, déjame saber si estás viendo esto Si te lo enseño Sebas El segundo tip que les voy a dar Es uno que para mí es muy importante Y es la comodidad a la hora de montar Yo generalmente me vengo con un pantalón Con una camisa que sean cómodos para mí Porque así a la hora de montar Voy a sentir mejor Y también me da comodidad Del casco y la rodillera Siento más confianza Lo cual hace que pueda mejorar más fácil O que mis trucos salgan mejor No sé, como que se conecte a todo A la hora de montar cuando estás cómodo Por ejemplo, a mí no me gusta escuchar música Mientras monto Porque me incomoda muchísimo el cable Y siento que se me va el pantalón Mientras estoy montando por el celular Entonces no, y se cae el celular Mejor dicho, es un montón de cosas que Simplemente no encajan conmigo a la hora de montar Obviamente, si tú te sientes como escuchando música Y si es mejor para ti Pues hazlo Simplemente es algo que me funciona a mí Más bien hablo con la gente O si ponen música duro Pues esa es la música Y punto Bueno, el tercer tip que les pienso dar Es uno que también me ha servido muchísimo Y es que mientras estás mejorando O sea, yo soy muy lenta para mejorar Pero los trucos que hago nuevos O las cosas que hago Me gusta cogerlas bien Y que se vean bonitos Y hacerlos como con mucha seguridad Para poder seguir avanzando Alguien cayó el truco Bueno, sí, para poder seguir avanzando Prefiero que quede súper bonito el truco Poderlo hacer bien, constante Y ya tenerle mucha confianza Antes de pasar a otro truco Yo creo que eso me demora más en aprender Pero me sirve mucho Para que mis trucos sean mejores Que se vean más fuertes O más altos A la hora de competir, por ejemplo Ahora lo que voy a hacer Es que les voy a preguntar por Instagram Si alguno necesita un tip O que quieren saber O alguna pregunta Yo busco responderla con lo que sea Listo Entonces Voy a buscar Y ya les digo Respóndan ¡Suscríbete! 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 Ahora sí ya, lo prometo que sabes, si no me dedico a ver papas en el centro, no mentiras, no pues como De ahora en adelante en mi canal lo pueden llamar el vendedor, listo, vendedor de papas, eso, de ahora en adelante en mi canal será ser el vendedor, el vendedor de papas, si la hago en esta, ya no voy a ser tan vendedor de papas, tan, no pues, no pues Bueno, se quedó el vendedor, no de papas pero es el vendedor ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta la mencionó también mi amigo fue en su último video pero es muy muy bueno cuando puedes patinar con tus amigos porque eso te llena de moral como pudieron ver para montar, para mejorar y es lo máximo de verdad que llentas cada vez que puedan patinen con amigos que no va a haber nada mejor nunca Voy a ir a almorzar, entonces ahorita seguiré respondiendo preguntas porque tengo mucha amor Bueno, lo más bonito de la moral entre skaters es que por acá estamos, aprendiendo trupe nuevo, estamos aprendiendo flip Se lo aprendiendo como en cinco minutos, o sea, es el más rápido de la historia y yo me moré como medio año Vamos a verlo, ya, ya Lo tengo ahí Perdón, perdón Que locura, o sea, me dijo como se tira un flip, le enseñé y ya, no cayó, no le dije nada más Te cuento que ya tuve un novio skater, fue muy bacano, de verdad que sí, es muy bacano compartir con una persona Por cierto, esta persona sigue siendo mi amigo Pero ya, es como, no, piensen que por ser skater tienes que ser un novio skater Simplemente sí llega muy bacano y si no, también van a ver muchos amigos y muchas personas que van a estar ahí también para montar contigo, para darte moral Pero sí, sí fue bacano Aunque ya, es como lo que la vida te traiga en realidad, no tanto pensar si es skater, estoy con él Si no, pues sí, eso ¿Cuántas horas entreno en la semana? Vení, vení, vení Vení, vení, vení Nana, la famosa Nana La que mencioné en el video pasado que tú no has visto ¿Cuándo? Ya verás, ya verás Va a salir de ese video Saluda al público Hola a todos mis fans, les mando un super beso ¿Me tiran? Bueno, se me muestra beso Gracias Nana por salir de la vida Paso amor Bueno, besa Suscríbanse Me estaban preguntando que cuántas horas monto en la semana Y en realidad, monto las horas que quiera Saben, es como lo más bacano del skate Tú montas cuando quieres montar Por ejemplo, en este momento yo quería montar y me venía a montar ¿Por qué? Porque esta es la manera en la que vas a avanzar más Si tú sientes ganas de montar, si tú quieres montar Si tú dices Hoy quiero montar, hoy estoy moralizado Te va a ir muy bien Pero si vas porque sí O porque no sé Alguien te invitó y tú no quieres O no sé Simplemente vas una vez cada semana exacta Porque tienes que montar Eso va a terminar siendo horrible para ti Porque te vas a terminar aburriendo Vean los espectadores Me están poniendo nerviosa Me preguntan que si me sé Hilary Un amigo No me sé Hilary Me lo voy a aprender Me lo voy a aprender por ti Porque ese amigo que me lo preguntó Me lo he enseñado Me lo voy a aprender por ti Me lo voy a aprender por ti Bueno y aquí termino el video de hoy Muchas gracias por haberlo visto hasta el final Por estar aquí conmigo Por estar viendo estos videos Que están llenos de amor, dedicación De sueños De verdad que pasé un súper buen rato Muchas gracias a todos los amigos Que aparecieron en el video Que me ayudaron a grabarlo Siempre lo digo, pero igual Y siempre recuerden que lo más importante de la vida Es disfrutar al máximo cada cosa que hagas Y bueno ya Aquí despido este video Y una frase que me gusta decir Has de tu vida un sueño Y de tu sueño una realidad Nos vemos en un próximo video Y que estén súper bien Gracias, chao Despídase pues ¿Qué? Despídase Chao Despídase, despídase La hora mis pez Chao La hora mis pez Bien Despídase, espera, despídase Pues voy, ¿qué pasó? Chao Chao Y suscribas en el recuadro rojo Eso es Bueno, despídase No No